Hola, soy Puri, pues tengo un gabinete de estética, el nombre del gabinete se llama Shalom y está situado en la calle Celedonio Villa, muy céntrico, entre el bar francés y la Peña Bética. Yo llevo en la profesión desde el año 99 y llevo ya tantos años con el gabinete y dedicándonos en el mundo de la estética, que yo no recuerdo bien ni el año en que yo empecé a trabajar. No, yo trabajo sola, no tengo ningún empleado, soy yo solita. Bueno, la crisis sanitaria yo creo que nos ha afectado a todos los comercios que nos dedicamos a establecimientos que nos dedicamos a este sector, nos ha afectado en la misma medida. Principalmente el miedo del cliente a venir a un centro de belleza por el miedo al contagio, también las restricciones horarias nos ha afectado bastante, pues la gente antes de gastarse el dinero en un producto de belleza, pues lo dedica a cosas más prioritarias. Bueno, a mí lo que más me gusta de mi trabajo, aparte de mi profesión por supuesto, es el trato con el cliente. El que la persona cuando salga de aquí vaya contenta, para mí es la mayor satisfacción que puedo tener en el día. Bueno, pues como despedida, lo primero que me gustaría es agradecer al Ayuntamiento de Guillena el brindarnos la oportunidad de publicitarnos a través de este medio, para que la gente del pueblo, incluso de la gente que ve las redes sociales, nos conozcan un poquito mejor a lo que nos dedicamos y también dar las gracias por supuesto a mis clientas, que llevan tantos años confiando en mí y a las personas que no me conocen o no conocen mis servicios y quieran pedir una cita, pues aquí estaría encantada de atenderles.